Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Señor, te pierdas Señor, te pierdas Te pierdas Te pierdas Te pierdas Padre Santo, que aunque llamas a todos tus hijos a la televisión de la carácter, invitas a algunos a seguir más de cerca, las huellas de tu hijo, concede a quienes has elegido para esta vocación especial vivir de tal manera que sea para la iglesia y para el mundo un signo elocuente de tu reino. Al conmemorar el noveno día de la sepultura de tu hijo, Ventura Vega Jiménez, te pedimos Señor, que te dames sobre él tu misericordia, y le concedas participar del premio de tus elegidos. Por nuestro Señor, Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Para siempre la luz! ¡Aleluya! 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 ¡Para siempre la luz! ¡Aleluya! ¡Para siempre la luz! Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has reglado a la gente sencilla Gracias Padre porque así te ha parecido bien El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos Nadie conoce al Hijo sino el Padre Nadie conoce al Padre sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Palabra del Señor Perfección cristiana Cristo dijo Si quieres ser perfecto vende todo cuanto tienes da tu dinero para los pobres y luego ven y sígueme Un Francisco de Asís escuchó estas palabras y fue capaz de renunciar a su patrimonio su padre Pedro Bernardone era rico comerciante en telas finas pero Francisco dejó todo para seguir a Cristo en pobreza en pobreza en pobreza en castidad en obediencia ¿Quiénes son los pobres de Cristo? Pobres de Cristo según el Evangelio es aquel que no tiene nada pero que tampoco tiene ambición de tener porque hay muchos pobres que no tienen nada pero que están enojados llenos de envidia y de ambición tristes porque otros tienen y ellos no estos no entran en el concepto de pobre según el Evangelio según esto no podemos poseer absolutamente nada tampoco dice un salvo si aumentan tus riquezas no les des tu corazón tu corazón es para el Señor a aquel que se siente sin derechos y el que se siente sin derechos jamás será ofendido pero el pobre de Cristo es aquel que se siente sin derechos como Cristo dice San Pablo a los filibenses Cristo no hizo alarde de su categoría de hijo de Dios Cristo no reclamó sus derechos de hijo de Dios apareció como cualquiera aunque no era cualquiera quiso hacerse hombre hacerse polvo y por obediencia aceptó la muerte vergonzosa de la cruz San Francisco es de los santos que más se han acercado a Jesucristo que más se hiciera padre misericordioso escúchamos padre misericordioso escúchamos Por los responsables de las tres comunidades, especialmente por el Papa Juan Pablo, por nuestros rostros y por nuestro Padre, Padre Dios. Padre Dios, Padre Dios. Por nosotros los cristianos de todo el mundo y por los que la igual que sea, todo de lo bien para que vivamos firmemente del Evangelio hoy por todos los inmigrantes que han dejado su cuerpo y sus familias para que Samuel Aventura los contan en las elecciones y los hagan regresando bien a sus hogares hoy finalmente oremos por todos que estemos aquí juntos para que vivamos por Samuel Aventura y luego siempre juntos en un solo amor y no solo que oramos Padre Jesús que vivamos por Jesús Jesús que vivamos de ser como tú por Jesús amigo Jesús yo quiero bailar en la ciudad un amigo de verdad un amigo que bendiga por los de mis compañías Dios es un universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo de nombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida de salvación oren hermanos para que este sacrificio que es mío que es de ustedes sea agradable a Dios Padre todo poderoso al bien de Señor nuestras súplicas por tu siervo mean beca Jiménez, de quien conmemoramos el noveno día de su sepultura, para que mediante este sacrificio de reconciliación y de alabanza de dignas, asociarlo a la compañía de tus santos, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con usted, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de Tu presencia, pero sobre todo, has dejado la huella de Tu gloria en el hombre creado a Tu imagen. Tú lo llamas a cobrar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das Tu Espíritu Santo para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de Tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, quiero cantar en Cielo y la tierra de Tu gloria. Santo, 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 Santo ¡Gracias por ver el video! Nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acaba la cena, como de cáliz, y dándote, gracias de nuevo. lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Señor, llévala a su perfección en la caridad. Ten presente Señor de todos los que están aquí reunidos. Ten presente a todas las familias que viven en la Fuerta Manzana del Oriente. Te pedimos por sus niños, adolescentes, jóvenes, enfermos, ancianos. Acompáñanos en sus dificultades. Te pedimos también por todos sus bienes difuntos. Ten presente también a tu hijo, Ventura Vega Jiménez, a quien llamaste de este mundo a tu presencia y que se durmió en la esperanza de la resurrección. A él y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcados. Por tu hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alianzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Unidos en el amor de Cristo, unidos en el amor de Cristo, por el Espíritu Santo, que todos hemos recibido, dirijámonos al Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Hágase voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del Padre. Y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Lluya y venid a la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la humildad, tú que vives y reglas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. No tengas en cuenta los que nos ofenden. No tengas en cuenta los que nos ofenden. ¡Suscríbete al canal! 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 Las generosas risónicas de la ambición, en prueba de su incomparable desinterés, vas a decir que, habiéndose comprometido los cardenales a que fuese verdadero contirse aquel que él eliguiese, pudiendo elegirse a sí mismo, eligió a Teobaldo, Jesús, que en la suma de su test, que os vendáis pendiente de la cruz, me habéis dado sagradas lecciones de desprecio de las cosas abutas, bendito seas por tan infinita dignación y por qué habéis hecho a su gran aventura tan fino amante de la pobreza, que por su mediación os he presentado en esta arena, y apartéis mi corazón de todo polvo, para que, ignorando de vuestra pobreza, vuelva a las eternas moradas de la gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el gran, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve María de la edad, eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres de las mujeres, y bendito es el fruto del diente de Jesús. Amén. Dios te salve María de la edad, eres de gracia, oh glorioso Samuel Aventura, antorcha luminosa que con luces de enseñanza y rayos de buen ejemplo, ilustráis los entendimientos e inflamáis las voluntades. Sagrado que es luna de divino amor, por cuya boca respiraba la llama de vuestro abrazado espíritu, describiendo palabras que, como encendidas aetas, herían con maravillosa eficacia los corazones de todos. Oíd los ruegos de vuestros devotos, que suspiran rendidos por vuestra protección, mirad, glorioso Samuel Aventura, con atención mis necesidades y las de toda la Iglesia Católica, socorredme en mis conflictos y haced que imiten vuestras virtudes. interceder por mí a Jesús para que me haga manso y limpio de corazón, tosi y obediente a su santa ley, caritativo con todos, puro y castro, en el alma y en el cuerpo, alcanzadme, santo mío, lo que humilde os pido en esta novena. Si mi petición es del agrado de Dios y de vuestra aprobación, no me desamparéis por miserable y frágil, presentadme y suplicadme al Divino Salvador para que, logrando a feliz despacho, se publique vuestro poderoso valimiento y se aumente vuestro culto y en él sea Dios en grandes y dos. Amparadme, oh glorioso San Juan Aventura, atendid mis amores y ruegos, si lo que pido no fuese conforme al Divino agrado de Dios, haced que se me comunique una perfecta resignación y amor que tuvisteis santificada. Con la contemplación de su pasión dolorosa, haced que me agrede esta tiernísima memoria para que conformando mi vida con la de su majestad y la vuestra alcance a ti los eternos desclamadores de la gloria. Amén. those madros los compañeros que el patrón todo reclamaba a todos se encuentren a todas Más de la acción nos llaman Cuando todos se encuentran en la alma Más de la acción nos llaman Más de la acción nos llaman Más de la acción nos llaman ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! 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 Saludos a todos. 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 Pasen todos. Saludos a 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 todos. y a todos. Saludos 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 a todos. Jesús les contestó. Jesús dijo a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. y a todos. y a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. y a todos. Las obras. Saludos a todos. 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 y a todos. Saludos 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 a todos. Todos a todos. Saludos 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 a todos. Todos a todos. Saludos 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 a todos. Vamos a todos. Saludos 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 a todos. Mientras. Saludos a todos. Todos a todos. Saludos 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 a todos. Así suelen. Saludos a todos. 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 Saludos a todos.